Que no lo consideren su gobierno no significa que haya habido cambios estructurales que hayan atentado contra el poder económico profundamente de estos sectores. Creo que son dos cosas distintas que se ve de conjunto a América Latina, una serie de gobiernos que vinieron después de la década neoliberal de los 90, que producto, digo, todos con sus claras diferencias, pero donde las masas conquistaron algunas concesiones y demás, pero que de conjunto no se afectó estructuralmente el poder económico. Nosotros somos una izquierda que se considera anticapistalista y que considera que verdaderamente hay que afectar ese poder económico. Ahora, insisto sobre este tablero de gobierno de izquierda popular y al mismo tiempo capitalista, porque Evo Moral, es decir, las fuerzas económicas de Bolivia fueron completamente beneficiadas muy genuinamente en ese desarrollo económico que tuvo Bolivia. fue elogiado por el FMI, fue elogiado por el Barco Mundial, fue elogiado por el BID, la gestión y el aprendizaje de Evo Morales en las cuestiones macroeconómicas. Es un país macroeconómicamente muy sano, con una inflación bajísima, con expectativas de crecimiento, una de las expectativas de crecimiento mayor en la región, junto con Perú, inflaciones de un dígito anual y expectativas de crecimiento para este año, bueno, veremos después de la crisis, que estaban entre el 2 y el 3%, es decir, que no confirma en absoluto las lecturas clásicas de los gobiernos de izquierda. No, por supuesto, yo creo que, por eso, una cosa es la autodenominación que tenga el propio gobierno, o como se llame, y después hay que analizar profundamente los procesos que se dieron. Creo que el caso de Bolivia es uno de los más complejos, porque se conjuga precisamente con lo que hablábamos antes, con un proceso también de llamar al Estado plurinacional, de darle una visibilidad a estos pueblos que históricamente habían sido oprimidos, y no tan históricamente, hace muy pocos años veíamos grandes procesos en las calles de agresión a las poblaciones originarias, de mucho racismo que se repite hasta el día de hoy. Pero una cosa no va desligada de la otra, creo que la mirada del Fondo Monetario, además quiere decir que siguieron haciendo negocios en Bolivia, no solamente en Bolivia y en toda la región, ¿no? Por eso yo te decía que estas oligarquías conservan el poder, el agronegocio es un gran elemento en Bolivia, ligado también a sectores de... Bueno, pero Evo Morales, uno de los cuestionamientos que se le hizo muy duramente y mereció manifestaciones en las calles bolivianas en los últimos meses, tuvo que ver con la autorización por decreto de correr la frontera agropecuaria y aceptar la quema de territorios del Amazonas que contribuyeron a los incendios que tanto alarmaron alrededor del mundo. Es decir que, con una visión muy pragmática, él no veía al agronegocio como un enemigo, era un socio económico. Bueno, por eso te digo que hay un proceso profundo en América Latina, que vos lo mencionabas, el nombre que hoy se le da claramente es extractivismo y el agronegocio. Fundamentalmente, en la mayoría de estos países, la extensión de la frontera de la soja, como ha pasado en Argentina y como ha pasado en otros países. Esto no solamente lleva a un extractivismo feroz, sino que haya sectores que se enriquezcan mucho, pero que esto reporte poco para las propias economías de la región. Creo que esto es algo que se ha extendido con diferencias en toda la región. Vos pensás que... Pero Miriam, en el caso de Bolivia, este modelo económico desplegado a lo largo de 14 años por Evo Morales, este modelo económico capitalista extractivo, según algunas definiciones, ha beneficiado a la población. Había un 60% de pobreza cuando llegó Evo Morales a Bolivia y hoy hay algo más del 30%. Es decir, la posibilidad de que los bolivianos de niveles sociales y económicos bajos llegaran a las clases medias se da durante el gobierno de Morales en esa matriz económica y productiva. Bueno, precisamente... En esas oligarquías no habrían ido contra el pueblo, fueron parte de un sistema que gracias a las legislaciones de Evo Morales... Esas oligarquías ante todo se benefician a sí mismas. Creo que Bolivia tiene esos índices que puede mostrar, que también eso es lo que fundamenta el golpe y por qué el golpe viene a terminar con cualquier tipo de concesión. Y creo que el pueblo boliviano tiene derecho a resistir a ese golpe y enfrentarlo, ¿no? Porque vienen a terminar con cualquier tipo de conquista que hayan conseguido. Creo que es profundo lo que pasa en Bolivia, pero que no son cosas antagónicas. Que los sectores empresarios se hayan beneficiado y hayan conservado su poder, no quita que haya sectores que vivían en la extrema pobreza y que hayan avanzado en esas condiciones. Pero creo que profundamente lo que está mostrando hoy la situación de Bolivia es que estos modelos donde las organizaciones de los trabajadores, de los sectores populares se integran a los gobiernos, prácticamente se estatizan, le quita cualquier poder de autoorganización que hoy hace que cueste tanto que esos sectores se organicen para enfrentar el golpe. Me parece que es un proceso sumamente... Es decir, vos lo que estás planteando es que la institucionalización de las fuerzas de izquierda como parte de gobiernos... De las fuerzas de trabajadores. De los trabajadores, sí. Bueno, pero digamos de progresistas, para ponerle una denominación más abarcativa, cuando se institucionalizan en partidos políticos que ocupan el poder de una democracia republicana representativa, pierden fuerza. Me parece que no las fuerzas en dando fuerzas políticas, sino las propias fuerzas que tienen que tener los trabajadores, los movimientos sociales, toda la estructura, se estatizan prácticamente, pasan a ser parte de los gobiernos y se le quita su poder. La central obrera le había pedido la renuncia. Bueno, la central obrera se da vuelta a último momento y termina pidiendo la renuncia a Evo Morales, pero si vos pensás por qué hoy el pueblo de Bolivia tiene tan poca capacidad de reacción, hoy empiezan a haber movilizaciones en el alto, no digo que no haya lugares donde se está tratando de resistir el golpe, pero de conjunto, lo vimos también en Brasil, la misma pregunta, ante el golpe institucional contra Dilma Rousseff, por qué hubo tan poca capacidad de reacción, creo... Pero la pregunta aquí pendiente es cómo en 2016, ante el incumplimiento institucional y la disrupción institucional que hace Evo Morales al no aceptar el referéndum, el pueblo protesta en las calles muy abigurradamente, ¿no? Mira, ese es un tema interesante porque creo que Evo Morales subestimó el rechazo que estaba sufriendo esto, ¿no? Él pierde un referéndum, logra que el tribunal con una maniobra poco clara le habilite la elección, pero creo que pierde de vista completamente el rechazo que esto estaba generando. ¿Y ese no es un rechazo popular a la voluntad de perpetuarse en el poder de parte de Evo Morales? Sí, evidentemente fue muy extendido ahora, casi una mitad de la población lo sigue apoyando y tenía mandato hasta enero, digo, porque como estamos en el medio de un golpe... No, no estoy pensando en este momento del golpe, no lo digo por eso, pero digo, todo el tiempo tenemos que hacer este... Estamos haciendo un análisis más histórico del gobierno en un momento donde hay un golpe claramente de la derecha racista. ¿Cómo ves el proceso de Chile, las manifestaciones en las calles chilenas y esa crisis que está viviendo Chile? Bueno, mira, acaba de volver de allí Nicolás del Caño, mi compañero del Frente de Izquierda, que estuvo recibiendo denuncias de organismos de derechos humanos y que también, bueno, estuvo recorriendo y acompañando. Nosotros tenemos un partido hermano en Chile, con lo cual estuvieron trabajando en estos días allí, acompañando también el proceso que se da. Creo que lo de Chile, Chile era puesto también como un modelo de país en cuanto a crecimiento y demás, pero en Chile se aumentó profundamente la desigualdad, como dicen ellos, no son 30 pesos el último aumento que hace estallar las movilizaciones, sino 30 años, 30 años de un régimen pinochetista profundamente duro con los sectores populares, con los sectores trabajadores y que creo que estalló. Había estos días una discusión en Argentina, si era golpe de Estado o no lo de Bolivia, creo que si lo miramos con Chile, miramos Bolivia y hay que mirar hacia dónde disparan las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, entonces rápidamente vamos a ver el sentido opuesto de ambos procesos. En Chile es un proceso de reunión popular. ¿Esperarías que el presidente Piñera renunciara? Mirá, es el reclamo del pueblo a las calles, es que el presidente Piñera tiene que renunciarle. Fuera Piñera es una consigna coreada en las grandes movilizaciones. ¿Eso justifica que no termine su mandato? Porque estás cuestionando que Evo Morales no terminó su mandato en enero de 2020 por la presión de distintos factores de poder, también parte de manifestaciones de la oposición, pero ¿lo justificás en el caso de Piñera? No, es que me parece que son procesos opuestos. ¿Por qué? Porque son distintos, porque en el caso de Piñera lo que hay un profundo rechazo popular a medidas contra el pueblo que estaba atornado... En el caso de Evo Morales también había un profundo rechazo popular de cierta parte del pueblo. De cierta parte de la población, pero que... Ahí hay algo que por eso te digo que no se puede mezclar. Se cuestionaba lo que estaba en discusión en el caso de Bolivia es si había segunda vuelta o no. Creo que eso es claro, no estaba en discusión y sobre eso se monta un golpe. No estaba en discusión ni siquiera si había ganado o no la primera vuelta. La de que había discusión es si había una segunda vuelta o no y sobre eso se monta el golpe, se monta la policía primero y después terminan sumándose... No, primero Evo Morales se dio ganador como en la primera vuelta. Se consideró ganador. Las Fuerzas Armadas, claro. Pero lo que estaba en discusión es otra cosa. Me parece que... Pero entonces depende del argumento... No, no depende del argumento. En algunos momentos se justifica que un gobierno no termine su mandato y en el otro caso no se justifica. No es un problema de argumento, es un problema de procesos muy diferentes. En Chile lo que hay es una reacción frente a políticas de ajuste, un régimen pinochetista muy, muy duro. En Chile hoy... Bueno, es un régimen votado por la gente desde el año 1990. Pero la gente lo empieza a cuestionar. Mira, yo soy de izquierda y nosotros uno de los lemas que siempre lo planteamos habitualmente que esto de los mandatos donde haga lo que haga hay que soportar hasta el final del mandato es una cuestión que... Sí, por ejemplo, si Alberto Fernández asume un gobierno y hay una medida que no le gusta a parte de la población y esa parte de la población tiene la capacidad de ocupar la calle, ¿vos estás de acuerdo con que se termine antes del mandato el gobierno de Alberto Fernández? No, es difícil extrapolarlo y poner situaciones abstractas, pero te lo pongo en el caso de Chile. En Chile hoy lo que está planteado es movilizarse por una asamblea constituyente. Creo que tiene que haber una asamblea constituyente, pero no del tipo de que el propio Congreso se reúna, sino que se elija democráticamente, que toda la población pueda elegir un diputado cada 10.000 habitantes y que se elija libre y soberana, que pueda discutir todo el régimen, porque si no se van poniendo parches sobre un régimen cuyo origen está diseñado por Pinochet, me parece que es grave lo que pasa en Chile. Bueno, hay un proceso desde el fin de la dictadura hasta ahora y un proceso de enorme democratización en la sociedad chilena con enormes deudas también y esto que llaman la crisis de los ingresos medios, los economistas, que es por el ascenso, había un 40% de pobreza cuando ingresa nuevamente la democracia a Chile, cuando vuelve la democracia hoy hay un 10% de pobreza, pero el índice de Gini muestra que la inequidad persiste. Entonces, digo, la democracia ha hecho su aporte en las correcciones socioeconómicas chilenas, no se ha llegado a la perfección y esto es lo que está reclamando la gente en la calle. Ahora, por eso sostener que... Perdón, pero no es solamente la perfección. En Chile, ayer hablaba con Nicolás, una de las denuncias que más le decían es que pedís un turno para una intervención quirúrgica en un hospital, tenés que esperar 13 meses, que a veces cuando te llaman tu familiar ya murió... Se entiende a los hospitales públicos y en las medicinas preparadas, no sé si 13, pero muchos meses también. Bueno, discutamos otra cosa, pero me parece que hay algo profundo, para que tenés tres hijos en Chile, uno estudia y te tenés que endeudar para que estudie uno, no pueden estudiar los otros dos. Sin duda, no, no. Entonces, es muy... Sin duda que hay deudas, enormes deudas pendientes. No, pero no es solamente un problema de deudas. Pero la pregunta aquí es... La gente vive mal. La pregunta... Lo que eso llaman deudas, o veces estadísticas frías, y la gente no quiere más vivir así, tiene derecho a rebelarse contra eso. Mira, mi pregunta, por lo menos lo que me interesa es, yo vea los números, el caudal de votos de la izquierda. En 2013 obtuvieron el 5,35%, en 2015 el 3,23%, en 2017 el 4,18% y en 2019 el 2,13% de los votos. Hay una posibilidad de que la izquierda argentina no esté leyendo del todo bien las cuestiones, las demandas de la opinión pública y de la ciudadanía en Argentina, en el sentido de que la sociedad argentina quiere respetar el orden institucional y el fin de los mandatos y que las correcciones se hagan dentro de esos mandatos. Y por eso puede estar en desacuerdo con el proceso de Chile que pide parte de la ciudadanía la renuncia de Piñera, o en desacuerdo con lo que sucede en Bolivia, donde se ha dado un golpe de Estado, en el medio de circunstancias X, pero se ha dado un golpe de Estado. Es decir, hay una falta... Me parece que los números están un poco mezclados igual. Bueno, a ver, corregimos, por favor. Están un poco mezclados porque hay números de elecciones. Creo que, primero que no pueda, es una visión un poco ilusoria pensar que la construcción de una izquierda a la argentina, una izquierda capitalista, va a tener linealmente un crecimiento escalonado. Eso no es así. No se puede decir que siempre vas a ir subiendo milimétricamente la cantidad de votos. Yo creo que cada elección es diferente a la otra. Esta elección fue una elección de extrema polarización, donde se habla de que del año 89 no había una polarización de este tipo. Entonces, creo que las PASO actuaron como una primera vuelta y que la elección de octubre fue verdaderamente un balotage. Vos pensá que entre las dos principales fuerzas se llevaron el casi 90% de los votos. Entonces, quedaban 10 puntos para repartir entre cuatro fuerzas más. En ese marco era lógico que los sectores... Muchos te digo porque me lo dicen en la calle. Me dicen, mirá, yo los banco, los apoyo, los voy a seguir apoyando, pero en esta oportunidad quería que se vaya Macri, quería garantizarme de que esto no siguiera. Entonces, es difícil asimilar cantidad de votos a apoyo político. Me parece que son dos cosas distintas. Y esto lo digo desde un lugar donde, particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires hicimos una buena elección. En esta polarización de, como te decía, 90% de los votos entre dos fuerzas, sacamos más del 6, quedando ubicados como tercera fuerza, incluso por sobre la fuerza de La Habana, y también en Neuquén y en otros distritos. Entonces, aún con esos números que niegan un poco esto, haciendo una elección que fue muy buena, la mejor que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay que tener en consideración una situación más general. Que el apoyo de la izquierda no ha disminuido, primero porque lo veo en la calle, y después porque lo vemos en cada una de las actividades que hacemos, y también a la representación que cotidianamente se nos da. Mañana va a haber una asamblea, perdón, una sesión especial, está llamada una sesión especial, para rechazar el golpe en Bolivia. Bueno, la izquierda va a estar ahí con sus diputados, no es que la izquierda pierde toda representación porque le vaya un poquito más abajo. Si una manifestación popular en Chile derrocara y la intervención de los militares derrocara al presidente Sebastián Piñera, ¿saldrían a la calle en contra del golpe en Chile? Si hay un golpe, sí. Por eso me parece que no hay que... Y una manifestación popular que pide la renuncia no es una manera de golpe también. Mirá, si lo querés poner en términos argentinos, el 2001 no fue un golpe. Fue un enorme rechazo popular contra un gobierno que había perdido toda legitimidad y que estaba reprimiendo en la calle como el de la Rúa. Hoy en Chile las fuerzas de carabineros... ¿Cuál es la diferencia entre golpe y ruptura de un mandato democrático? No, bueno, precisamente las condiciones en las que se hace y las características políticas que tienen. Vos tenés que mirar en la Argentina... ¿Es peligroso eso, abrir la puerta de que la gente en la calle por el poder de movilización de ciertas organizaciones que no son representativas de la mayoría de un país puedan torcer el rumbo institucional y quebrarlo? No, precisamente es un problema de mayorías. ¿Y otorgar la legitimidad? Es un problema de mayorías, precisamente. ¿Cómo medís la mayoría en la calle? Si las mayorías se pueden medir solamente en votaciones. No, no solamente en votaciones se mida la mayoría. Creo que tiene que ver... Si las fuerzas de Buenos Aires tengan un millón de personas no habla de una representatividad estadísticamente valiosa a nivel nacional. Lo que pasa es que hay que mirarlo de las medidas que están tomando esos gobiernos también. Hoy Piñera está... ¿Pero quién la juzga? ¿Sus adherentes o sus opositores? Y esas son posiciones relativas a quienes están en el poder. Pero cuando te empiezo a responder me cambiás la pregunta. No, bueno, te repregunto. Pero vos lo que ves en Chile hoy son movilizaciones absolutamente masivas de rechazo a eso. Si no se ha avanzado más es precisamente porque muchas de las fuerzas de oposición, incluso algunas que se denominan a sí mismas de centroizquierda y demás, no acompañan profundamente este reclamo que hay en las calles de terminar con este régimen pinochetista. Es profundo lo que pasa en Chile. Miriam, no será que no es que no acompañen los reclamos, porque hemos entrevistado a dirigentes desde la izquierda como Partido Comunista, a... ¿Cómo es? La de dirigente estudiantil, se me fue. Camila Vallejo. La hemos entrevistado aquí y también a dirigentes que fueron ministros del gobierno de Vallelec. Hay una conciencia, una toma de conciencia clara de los reclamos de la calle, pero lo que también hay una toma de conciencia clara es que la institucionalidad no se rompe. Bueno, mira, precisamente eso a lo que yo me refería antes porque se cree todavía como medio de cambio social en el mecanismo del voto. ¿No es el mejor mecanismo? Mira, con el mecanismo del voto hay otras maneras más democráticas de decidir, que es con una asamblea constituyente que sea libre, que sea soberana y que pueda discutir todos los problemas del país. Empezando por el extractivismo, por ejemplo. Si el extractivismo tiene que ser la gran manera de saqueo que hoy tienen las potencias imperialistas de los países de América Latina, si tiene que seguir existiendo esos mecanismos o no, cuáles son los mecanismos democráticos que se dotan de decisión. Si las mujeres tenemos que tener derechos, otro gran debate que no solo es de Argentina, sino de América Latina. Me parece que hay otras formas mucho más democráticas, incluso con el mecanismo del voto de decidir, que son las que se niegan. Por eso está toda esta discusión en Chile, ahora, en estas horas, de que se discuta en el propio Congreso con los diputados ya elegidos y no que se abra una gran discusión nacional para discutir profundamente la herencia pinochetista. Muchísimas gracias, Miriam Brackner, por este intercambio. Muy interesante. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.